al del anillo suero oye maravilloso es la tendencia, es lo que se viene muchas gracias Lucía, Fran si ya pasó Carol Dance por la alfombra roja muy aplaudido, también ahí viene Carlos Figueroa con su señora y aquí esta chica de rojo tan buena moza Yagna Lobos que estupenda esta, lo último que se me botelliza es que había tenido un accidente pero por lo visto esta muy recuperada, pues esta radiante la verdad que se ve muy guapa y el color le viene pero de perlas ese rojo le queda fantástico ahora de su pareja sin generar, a ella la veo con mucho gran amor ¿Qué tiene en el cinturón? ¿como un treo de cuatro hojas? No sé es algo que a lo mejor yo hubiera evitado hay una controversia estamos hablando de un vestido muy elegante y un efecto muy moderno en él hay un contraste, no hay una pareja en ese aspecto ¿Es una pareja dispareja para ti en esta fombra? Totalmente dispareja con Yagna Lobos y su pareja que la va a presentar ella misma enmediatamente ¿Cuánto es Artur? Bien, bien ¿Y tú? ¿From Ucrania? From Ucrania ¿Vas, tú vas? ¡Vas! O sea, tú no sientes frío esta noche No, no, estoy como en mi casa Estoy como en mi casa Es simpático, inteligente ¡Huemoso! ¡Huemoso! Y me sorprende Atento Tiene muchas virtudes Pasemos muy poco hasta el momento Pasemos de inmediato ¿No es cierto? Muy bien, adelante Para conocer en detalle ¿Cómo se preparó Yagna Lobos con este rojo furioso en sus manos? Y también para que sus manos desfilen en esta alfombra roja especial ¿Ahí? ¡Ay, qué lindo! ¿A quién te tenía esta cosa? A ver, pero... Cuéntanos ¿Ese anillo es un anillo tuyo? ¿Por qué elegiste ese anillo? Este anillo es de Oscar Weber Igual que la pulsera Y los ángulos Que no se ve ¿Y el rojo o el mismo rojo del vestido? Por supuesto Exacto Es que a mí me encanta el rojo Me encanta la unión roja porque se ve súper sexy Súper sexy